La base laureado en la pelota japonesa Luego de pasar varios años en grandes ligas Como pelotero titular La conexión a la banda contraria a la bola Cae de hit, anota en carrera Romero también viene para la goma FIPS Y se van arriba los caribes de Anzuategui 2x0 Par de carreras de Cines Unidos Mucho más que películas Cuatro impulsadas hasta ahora en la final para César Valera Toma Caribes La ventaja con un batazo de César Valera Reyes conecta hacia el centerfield Allá está Linares Y confundido lo baña la pelota Ven anotando en carrera también Valera Y el juego ahora 3x0 Hay que anotarle un doble a René Reyes Para traer otra carrera de Cines Unidos Mucho más que películas Comienza la danza de la tribu Aquí en Puerto de la Cruz Uno cree que esos batazos son Fortuitos, ¿no? Y muchas veces tienen un propósito Duro por la raya La pelota pasa hacia el jardín izquierdo Había salido Danny FIPS La pierde por allá a Tejeda Viene para la goma FIPS El tiro del hombre corte al plato Quieto Astudillo con un doblete Maltín Polar Lo que resulta Y Caribe se amplía la ventaja Cuatro carreras por cero Después de dos outs y bases limpias Aprovecha Caribe Gorkis Hernández Selva Teodoro en turno Línea imparable hacia el jardín central Viene anotando Reyes La quinta de Caribe Que amplía la ventaja No esperó mucho Gorkis Hernández Maltín Polar Lo que nos gusta El juego 5 a 0 Con esta carrera anotada Cines Unidos Mucho más que películas A diferencia de todos Dos malas, una buena la cuenta para Jiménez Grande el batazo por la derecha Tremendo, atrás, atrás Enorme Olvídenlo Cuadrangular soberbio de Luis Jiménez Por toda la raya de la derecha Y así rompe el blanqueo de Félix Dubrón Con este soberbio tablazo Honrón Maltín Polar Un batazo con energía Maltín Polar Lo que nos gusta Se acerca Lara 5 a 1 Y allí anotó la carrera Cines Unidos Mucho más que películas Un batazo con el sello de Luis Jiménez El tipo de conexión que lo ha caracterizado Y que no le habíamos visto En esta temporada 2019-2020 Y fiel a su característica No celebra de manera extentoria El ronrón Que es contra su exequipo Ahí está Como Dubrón dice Bueno, clase Clase de tabla me acaban de dar aquí Y con este batazo Abanica de hotel otra recta de 96 millas a las letras El tercer out por la vía del ponche Y se terminó el juego de pelota El tercero de la gran final es para los caribes de Anzuategui Con victoria de 5 carreras por una Ante los cardenales de Lara Una combinación de factores Del conjunto anzuateguense Sobre todo picheo hermético Entre Félix Ubrón, José Ascanio y Lester Oliveros Maniataron la ofensiva Larencia Solo una carrera y cuatro hits Para tomar ventaja en la serie Dos a uno Ante los cardenales de Lara Se aparece entonces La ofensiva